Suele tanto verte así. Tras el accidente. Mahir, por favor, despierta. Yihán abre su corazón y deja salir sus verdaderos sentimientos. Hay cosas que te diré cuando despiertes. Una tierna declaración. Yo también te amo y te amo con todo mi corazón. La fuerza del amor. Este lunes a las 4 y 45. Latina Televisión. Vive contigo. Gracias por ver el video.